¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M Estamos un poquito mormados, un poquito como que nos quiere agarrar por ahí la gripa pero no nos vamos a dejar, así es que al ratito vamos a llegar a la casa tomarnos un té bien calientito para que no nos agarre la gripa y podamos venir a trabajar todos los días, ¿ok? ¿Qué tal amigos? Pues hoy es domingo, vinimos a trabajar un ratito y pues quise hacer este video más que nada para seguir con los comentarios que me dejan por ahí en algunos de los videos ahora quería pues hacer algo diferente, de acuerdo pues a siempre me preguntan que cuál programa de grabación me recomiendo para grabar yo siempre lo he dicho en todos los videos que tengo que uso Pro Tools, que es uno de los programas preferidos míos que siempre he trabajado, lo que es el Pro Tools HD o el Pro Tools Ultimate, que ahorita pues estoy trabajando más entonces, nada más que en esta ocasión empecé a trabajar también con este programa que se llama Luna este programa, usualmente cuando compras la máquina Apollo o cualquier interfase que sea de esa marca Apollo de la Universal Audio ya trae incluido este programa de grabación que está por aquí así, si lo pueden ver más que nada este programa y he empezado a mezclar algunas canciones con este programa y siento que me gusta, me ha gustado el sonido que ha salido siento que sale muy, este, como más directo, más ponchadito obvio hay unas, este, cosas que de repente están, no tiene como el Pro Tools que ya estoy acostumbrado a diferentes atajos o shortcuts que le decimos que de repente me hacen pues que puedo trabajar más rápido el programa este tiene mucha similitud al Pro Tools en cuestión de los shortcuts, atajos tiene muchos parecidos pero de repente pues si te como se dice, te confundes en algunas cosas porque no lo he trabajado entonces, pero más que nada me gusta este programa como para mezclar algunos temas ahorita he estado mezclando grabo en Pro Tools y transfiero todo lo que es, este los archivos y los mezclo aquí en este en este template o en esta bueno, en un setup que ya tengo listo que ya no más transporto los archivos y ya está automáticamente mezclado todo pero no más es de hacer cualquier ajuste de repente que que se necesite entonces les voy a mostrar un poquito de lo que he estado trabajando y como suena un poquito aquí la mezcla a lo mejor ahorita aquí por teléfono no se alcance a escuchar como debe de ser pero para que se den una idea más o menos como se trabaja así es que bienvenidos a mi video no se les olvide suscribirse darle like a este video comentar aquí abajito y por supuesto pues prender la campanita como dicen todos prenda la campanita para que les notifique cada vez que yo suba videos aquí en mi plataforma ya estamos un poquito activos y voy a tratar de hacer videos lo más lo más que se pueda así es que saludo para toda la gente que nos acompaña este domingo a toda la gente de Bolivia toda la gente de Chile toda la gente de México toda la gente de Guatemala de Perú que nos sigue de Argentina que de repente también nos mandan saluditos así es que saludos para todos ustedes y vamos a iniciar con más que nada voy a mostrarles un poquito voy a acercar la cámara un poquito para acá entonces si se ve si se ve ahí está está bien pues más que nada está un poquito diferente por ejemplo aquí los colores todo esto que tengo aquí es la batería aquí tengo el el kick vienes en la tarola tambores contratiempos platillos de repente pues es el como se dice ese es el el grupo de la batería aquí tenemos el bass lo que tengo en verde y pues esto no le has cambiado los colores pero le puedes cambiar los colores haz de cuenta que la presionas a este lado le sale la ruedita que está de este lado no sé si se alcanza a apreciar por acá y aquí tiene varios colores y tú por ejemplo nomás este le das aquí clic y si lo quieres poner en anaranjado ya se convierte en un anaranjado el el track acá voy a ponerle igual anaranjado porque es grabé el bajo sexto con micrófono y con el cable con línea así es que son dos dos líneas para el bajo sexto y el acordeón pues lo grabé con un solo micrófono entonces esto lo podría dejar de ese color también y bueno lo vamos a poner en rosita para que sea rosada aquí no perdón me equivoqué esta es la voz pero este es el acordeón lo vamos a dejar en amarillo este es azul y básicamente eso es lo que está aquí en el panel pues de del programa es muy diferente al Pro Tools lo que tiene este programa es que haz de cuenta que le cambias aquí la velocidad y pues cambia las velocidades o sea continuamente no tienes que activar una opción que está por acá en Pro Tools que tienes que activarla una función que está por aquí en cada canal y de esa manera pues puedes como se dice darle velocidad o hacerla este más lenta el track como tú quieras y en esto automáticamente lo puedes hacer entonces es una de las cosas que me gusta aquí pues básicamente le das click aquí te da más te sale esta opción donde le puedes dar volumen puedes cambiar el pitch y pues tiene otra opción por aquí que no la he usado pero básicamente pues un poquito más rápido en cuestión de editar el track aquí nomás le das aquí y sale esta opción que está por aquí así entonces le subes la ganancia o le bajas el pitch o sea es el tono o lo bajas de tono le subes de tono como tú quieras el track entonces es una de las opciones de este lado pues básicamente en todos los tracks como ves aquí he puesto una simulación simulación análoga que viene siendo como la cinta antes de que entre a los efectos o los plugins y pues para que le dé el toque análogo bueno a cada a cada track acá de este lado pues este no lo tengo activo porque ya se des ya se desprogramó este eh usualmente este es una tienes que comprar este ese plugin también que simula lo análogo lo está usando pero ahorita ya no está porque ya no lo he usado entonces ahorita estoy usando este que ya viene pues incluido en el paquete de plugins el Oxide Oxide no sé cómo se llame pero ese es el que estoy usando entonces aquí ya puedes poner los plugins tienes las cajitas aquí donde puedes agregar los plugins eh pues todo lo que es de Universal Audio más que nada este tiene varias opciones que que puedes este trabajar por ejemplo pues los volúmen por ejemplo si seleccionas este y este así a la vez o hasta acá hasta donde quieras todo seleccionado toda esta parte de abajo entonces si lo mueves se van a mover todos los botones es una opción que no viene en Proton solamente en Proton los los puedes seleccionar todos y hacer un grupo para que se puedan mover todos los tracks en esta no pues en este lo que haces es que seleccionas de repente que quieras bajar el puro bajo es esto con los dos micrófonos o las dos líneas seleccionas los dos y lo bajas y este y de esa manera pues ya ya se bajan los dos juntos y pues tiene varias opciones buenas que de repente pues si están un poquito más accesibles que el Proton pero como yo estoy un poquito más impuesto al Proton pues si se me hace de repente este un poquito no complicado sino confuso porque ya estoy acostumbrado a usar el Proton y ahí ya ya le entiendo todas las rutas como debo rutear todos los canales como debo mezclar pero les digo he estado mezclando últimamente en este programa y me ha gustado como sale el sonido sale un poquito como más análogo tal vez por lo que he puesto en todos los tracks que también lo puedo hacer también en el Proton es lo mismo pero en esta ocasión pues he estado calando este programa que se llama Luna y hasta ahorita me ha dado muchas satisfacciones ya estoy como quien dice agarrándole el ritmo en esta ocasión pues ya me estoy acostumbrando con este programa que se llama Luna y pues viene gratis y más que nada todos los que compran las interfaces de Apolo de Universal Audio pues viene gratis este programa y te lo están actualizando cada pues no sé de repente cada dos meses o tres meses de repente ahí te mandan la actualización y tú la actualizas y este ya vas viendo lo nuevo que van agregando el programa entonces para los que no quieran gastar como en Proton en Proton yo tengo que pagar una mensualidad casi de 80 dólares al mes para trabajar el Proton pero porque ya estoy acostumbrado y ya conozco mucho ese programa y me gusta me encanta entonces hay muchas cosas que también son muy buenas del Proton que ya les digo estoy acostumbrado a trabajar y me gusta en este también es muy bueno les digo he estado empezando a mezclar con este programa es bueno también y es gratis nada más pues lo que tienes que comprar son los plugins que si quieres agregar otros plugins diferentes pues si lo compras pero también trae unos plugins buenos que vienen en el programa gratis así es que pues es gratis 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 se los recomiendo les digo que tal vez no se note mucho en el teléfono pero pues una idea más que nada ahí va ahí está una idea no les puedo mostrar toda la canción porque por derechos de autor así es que pues aquí más que nada los que querían saber acerca de programas de grabación aquí les doy una idea a lo que pueden usar con su interfase si compran una interfase de Apolo viene por ahí este programa gratis lo trabajan y está muy bueno yo lo recomiendo así es que gracias por ver este video no se les olvide suscribirse a mi canal comentar y denle like a este video sigan en mis redes sociales Efren Salazar Efren Dragón Salazar en TikTok en Instagram Arreglos de Poca M en Facebook también Efren Salazar o Arreglos de Poca M y pues aquí suscríbanse suscríbanse siganse suscribiendo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye